Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando tus corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las des No quiero que me las des Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme Poco a poco Si va a llegar el día Que me abandones Prefiero corazón Que sea esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace Tanto mal Que me hace que te vayas Que te vayas Que me hace